Diputado Rafael Montalvo, las comparecencias hoy de la CDER, de la Secretaría de Agricultura y del titular de la CDESOL, del Desarrollo Social, ¿están ustedes satisfechos con la información que le están proporcionando? Definitivamente no. Yo creo que hubieron ahí muchos vacíos, muchas lagunas. Y hubo una que comentó el Secretario de Desarrollo Rural, de un dato muy particular que se le preguntó acerca del pago de los empleados que se encuentran en las casetas limítrofes del Estado con Quintana Roo y con Campeche y que se cargan de las supervisiones agropecuarias. Esos trabajadores, particularmente en el caso de los que se encuentran en la garita de Jalachó, hace más de tres meses que no cobran salario, que no cobran un salario. ¿Y eso por qué está ocurriendo? Ellos han ido en varias ocasiones a pedir que se les dé su sueldo conforme a lo que se esté establecido y les han dado totalmente largas. Se realizó la pregunta y el Secretario dice que a todos se les ha pagado en tiempo y en forma, pero la realidad es que hasta el día de hoy no se les ha hecho el pago a más de 60 empleados que se encuentran en el cruce fronterizo de Yucatán con Campeche, en particularmente en la caseta de Jalachó. Y bueno, sobre el tema de cómo va el desarrollo en materia agropecuaria en el Estado, de pesquera, ustedes, como ven, digo, se habla de crecimiento, sí, pero, por ejemplo, no sabemos puntualmente qué está pasando en el sector lechero, y me refiero, sí ha crecido, sin embargo, sabemos que está sufriendo por el alza en combustibles, en todos los insumos, por ejemplo. Yo creo que esta es una cadena que se ha dado absolutamente en muchos sectores. El alza de la gasolina vino a lesionar a la economía, no solamente la economía familiar, sino, por supuesto, también al sector agropecuario. Y bueno, se mencionaba o hacía parte un diputado aquí de felicitar al gobierno del Estado y particularmente a la Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Desarrollo Rural por los avances. Y bueno, yo comentarte que he hecho visitas a varias unidades agrícolas de la zona sur del Estado y en el 90% se encuentran en abandono, con muchas carencias y con muchas situaciones. Quizá a lo mejor si se nos hiciera parte a todos los diputados, incluyendo en la oposición, en los recorridos que se hacen, pudiéramos tener un panorama diferente, pero lo que hoy vemos y la realidad que tenemos en el campo es que sí hay un abandono, que sí no hay atención en cuanto a eso. Y bueno, esperemos que también se puedan voltear los ojos a esas unidades que no están atendidas. Muchas gracias, diputado Rafael Montalvo del PAN. Vamos a platicar con Infoyiteros.com. Gracias.